Hola, ¿qué pasa chavales? Aquí Tornado de Fuego 47 en directo del sexto nivel de Geometry Dash. Antes de no sabía deciros que le diréis a like y que os suscribierais. Bueno, nada más que empezar... Bueno, ¿qué decir? Vamos a empezar este nivel. Me he rayado. Me suele pasar. El final va a ser... El último nivel, el final va a ser... El final va a ser épico. Va a haber gritos everywhere incluidos. Va a haber gritos incluidos. Vamos, que voy a gritar y todo. Vamos, que no os vais a... Me gusta esta música. ¡Oh! Ya me está rayando a mí la musiquita esta. ¡Ah! ¡Maldita sea! El último nivel tiene que ser súper difícil. Vamos a ver. ¡Madre mía! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Quién se ha inventado este nivel? Por Dios. ¡Vale, vale! Ahora sí. ¡Ah! ¡Qué más suerte, tío! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es que me pongo nervioso. Bueno. A la like se suscribieron. Nos vemos en el séptimo nivel. En el penúltimo. Este es el antepenúltimo. Bueno. ¡Nos vemos, chavales! ¡Ah! Gracias.